Música Bienvenidos a la nueva serie de programas Tutos Android Bueno pues en este les voy a enseñar a como poner videos para su pantalla Bueno pues primero tienen que instalar en una aplicación que está gratis en la Play Store Se llama VideoWatt Hay otras más interesantes Es que todavía no lo descubren Pues Ajá 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 No, no sé Video Caso del giro Ya estoy yo Ajá Es una retrasada mental No se preocupe Y pues Probablemente le ponen Oh Y Aparecerá la opción de definir el fondo de cuenta ahí Sigue mi castigo ¡Nadie te va a seguir! Y tendrán su video Pero Pues Yo no quiero No 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 te voy a decir eso No No Pero Y No No Se Hmm Ya pronto no es la casa Eso no es pobre retrasada No se Ya voy Ya 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 Ay Chau O como termina el video El Cielo